¡Suscríbete al canal! Ah, sí, claro. Éramos chiquillos y ya estábamos bastante grandes. Bueno, ya muy mayor, pero él ya está bastante grandecito. Bueno, la cosa es de que, bueno, ya tengo que saludar a la cosa esta, a la única yoyis de la televisión, del teatro, del cine, del cabaret, del teatro guiñol, de la carpa, del... Ay, que del box-spin, del box-spin, donde sacar al pobre hombre. Bueno, eres la yoyis Jorge Zabiti. Público, querido, ¿cómo están? Un placer, Pelayo, un gusto, ya te extrañaba. Ahora sí, nos hemos escrito, ¿verdad? Y yo los espero, de verdad, en el Teatro Enrique Lizalde, en la Colonia Coyacán, en la calle Héroes del 47, número 122, con ¿Cómo darle sentido a tu vida? O hashtag, ¡Uy! Me duele, pero me río. Sí, porque aunque duela, pues, hay que, hay que, hay que, hay que darle. Se van a pasar muy bien público. Oigan, suscríbanse, es bien importante que se suscriban, que nos compartan, que le den like, para que nos quede una propinita, como dice la Pelayo. Acuérdense que nos pueden donar en vivo, si nos están viendo hoy jueves en vivo, le dan en el signo de pesos, y ahí se meten. Ah. La mitad, en el súper de chat. Si nos ven grabado, bueno, si nos ven después, en el súper, y ahí nos queda una propinita. Ah, muy bien. Pero ahora sí no nos ha caído nada, público. Yo sé que la cosa está. Ay, no, sean perros. Pero que sea uno cien dólares. No, que te, pero seas sangrón. No. Aunque sea veinte pesos, no importa. Aunque sea veinte, no importa, sí. Sí. Antes de pasar con el invitado que tenemos. Ay, está re guapo. Me permites. No, está bien. Ver los comentamientos, como dice la Pelayo. Dice, Laura Zubia Martínez, muy hermosas las hermanas Rojas y Rosita Pelayo. Vio el programa que hicimos con Mayra. Con Mayra. Con Mayra, sí. Dice, Angie Blue, mire un video que la nivelula está en extinción. Señora, póngale acento, porque si no aquí... Pero qué. Mire un video que la nivelula está en extinción. ¿Pero cuál nivelula? En extinción. No sé, pero si es cierto, hagan algo, please. Le dice a Diana Golden. Ah, Diana Golden, pero ella cuida a los animalitos. María de Jesús Montoya Rodríguez dice, felicidades, muy linda invitada. Samit, dice, en los comentamientos... Ah, también pone cómo se dice. Claro, en los comentamientos. Al inicio de este programa, me respondes que Sergio Mayer no estuvo en Timbiriche. Eso ya lo sé. Si te fijas, es un comentamiento... Que hice en el video del programa de Sergio Mayer. Ya que dijo que Vivi Gaitán entró a Timbiriche en el lugar de Thalía. Y yo por eso comenté que Vivi Gaitán no sustituyó a Thalía, sino a... Mire, es de las recientes cosas que me valen madre. Claro, pero no seas grosero con la gente. Pero dice, checa bien el video, pone atención, Rosita, hermosa, dale un zamper a Samitis. Ay, sí. Muy tonta, como dices tú. Es muy tonta, muy tonta. Sí, señora, ya ahora sí, ya la entendí. Dice Ana Susana, me encantó la entrevista, muchas felicidades, muy amados. Con el mi curu. Ay, mi curu. Nos gustó mucho la entrevista con Gracielita Mauri. Ay, Mauri, es bella. Marquicia, nos manda saludos. Luis del Rey, nuevo fan, dice, por la entrevista de Dayote Pie. Verónica Morales dice, por eso les dio a las abuelas dinero para que cuiden a sus nietos. ¿Cómo, cómo? Dice Verónica Morales de que hablábamos de, con Sergio Mayer. Ajá. Ya ven que estuvo, ¿cuándo estuvo con nosotros? Hace como quince días, Rosita. Ajá, sí, antes de Gracielita. Muchas gracias a todos, Lourdes Quiroz, Marisol Olé. Dice, pues, gracias a Dios, Toño Mauri acercó a su familia a Dios. Blanca, Doris, muchas gracias a todos. Y que invitemos a Toño Mauri. Sí, pues, ya nada más que esté en México. Sí, pues, sí, porque no vive aquí. Ya que esté en México, lo invitamos. Sí. Ahora sí vamos a... Porque mi Toño Mauri sí vendría, porque es un amigui muy lindo. Sí, es muy lindo. Como el visitado que hoy. Ay, no, esa sí es mi súper amigui. Porque muchas... ¿Desde cuándo también nos estábamos? Muchas borracheras que tuve con mi amigui. Muchas. Toma, yo pensé que no tomaba. Pues, yo ya no puedo tomar, pero él sí. Pero, fíjate, muchas borracheras, muchos chismes. Trabajamos en dos novelas. ¿En tres, dice él, no? ¿En tres? No, en dos, dos, dos. En dos telenovelas. ¿Qué te importa? ¿En cuáles telenovelas? Tú ni grabaste con nosotros, ¿por qué inventas que tres? ¿En cuáles telenovelas trabajamos? Estuvimos en Rencor Apasionado. Ah, muy buena. Con la niña, este, la chulera. Araceli Arámula. A la Araceli Arámula y Santa Marina. Y Natalia. Y Natalia, espero que era la estrella. Y la mujer de... Bueno, sí, pero bueno, ya. Y muy buena actriz que es, pero pues ya no la veo que... No, sí. Pues hay que presentarlo, ¿no? Bueno, bueno, me encantaría volver a ver a mi Natalia, pero ya vamos a presentar a mi amigui, que es muy guapo, que le actúa, que le baila. Que le canta. Que le canta. Que le sube y le baja. Ah, y también le sube y le baja. ¿Por qué? ¿Saben por qué? ¿Saben que ya tuve yo aquí al Charly? Sí. Al Charly. Al Charly. A la vieja, le digo. Que no, es Charly Garibaldi. Luego estuvo mi Sergio Garibaldi. Y ahora tenemos a... ¡Víctor Noriega! Oye, muchas gracias, muchas gracias, pero te tardaste, porque yo tenía que haber venido antes que ellos, porque yo soy mucho más amigo que ellos, y he trabajado más contigo. Claro, pero yo pensaba que no vivías aquí. Sí, todo el mundo piensa que yo no vivo en México, pero yo vivo en México desde hace ya muchos años. Pero además, hicimos una telenovela, la de Bonito Amor, y ya desde entonces tú ya estabas en México. Sí, ya estaba en México. ¿Por qué me inventé que tú seguías en Gringolandia? Tú y un millón de personas. Yo hasta la fecha pensaba que Víctor seguía en Gringolandia. En los Miami, pero no, no, este... ¿Y por qué te me fuiste a Miami? Ah, porque pues trabajo, trabajo. Me invitó el zar de las telenovelas de Venezuela. ¿Quién es ese? A Arquímedes Rivero, que es toda una institución de Benevisión, y que ha trabajado, ha trabajado en, hizo esa empresa realmente, e hizo la carrera de muchísimas estrellas que también conocemos aquí en México. Ok. Este, Lupita Ferreri, un montón de gente, o sea, le deben... Ya está muy mayor esa persona. No, ya, ya es muy mayor el señor Arquímedes, ya está retirado, vive en Miami, pero el honor de que él me escogiera como protagonista de una novela... Ay, qué padre. Que triunfó internacionalmente también, este... Qué padre. Por todos lados. Ok. Y este, muy bonito trabajar en los Miamis. ¿Y cuánto tiempo sucede en el Miamis? Lo que pasa es que terminó esa novela, y justo Televisa compró la empresa que hacía las... La productora que hacía las novelas para Benevisión, la compró Televisa. Entonces, empezaron a producir, este, ellos, con la niña Camila Sodi, una telenovela que era como Mariela del Barrio, Nueva Versión. Ok. Mayamense, y este... Y al mismo tiempo quisieron hacer otra, otra telenovela, este... Que se llamaba, espérame, ya se me van los nombres de repente, este... El amor no tiene precio, este... Con Susana González, y me querían a mí de protagonista otra vez, pero yo había terminado, este, la novela Ángel Rebelde, que fue la que... La por la que fuiste, amable. Por la que fui, este... Una semana antes. Wow. Y le dije, le dije al productor, oiga, pero espéreme, deje de entrar en la psicología del personaje, es totalmente diferente. Ajá. Si no puedes, dímelo para que traigan a otro, le digo al productor, no, claro que puedo. Claro. Y de mí, o sea, ¿se acuerda? Si la próxima semana no tiene un nuevo personaje en frente de la cámara. Y cambié la imagen, el look y todo. Ay, qué bueno. Y esa grabación duró también, es que fueron dos novelas muy largas, de año y medio cada una. Ajá, no, pues como dos novelas en una. O entonces fueron ya tres años, yo terminé agotado, agotado, y estoy terminando el último capítulo de la novela con Susana González, la segunda que hice, y me llama corriendo la productora, este, Natalí, la esposa de... La ex. La ex. No, siguen siendo marina y mujer. Lo que pasa es que ya no trabaja en Televisa, ¿no? Pero ya regresó el Mejía. Mejía sí. Por cierto, que está, te aclaro que Natalia Esperón está trabajando en la novela de, de, de Mejía que se está terminando. Ay, bueno. Corazón Guerrero. Ay, qué bueno. Y está divina de guapa. Ay, qué bonita. Natalia Bellísima. Ajá. Es hermosa, Natalia. Es hermosa. Es hermosa. Y la novela me gustó mucho, de hecho es la única novela que estoy viendo ahorita yo, que no me la pierdo, ¿eh? No, me la pierdo. Ok, ok. Pero bueno, ya termina esta semana. Ay, qué padre. Y este, y entonces me regresé, me regresaron a ser peregrina. Y yo ya estaba, pero ¿qué? ¿Otra vez a la Miami? No, no, no. Aquí. Acá, ya me regresaron a México. Aquí me hiciste a la peregrina, sí. Pero sí fue agotador el trabajo. Pero, pero qué bueno. Me tuve, sí, bendición, pero, o sea. De lo que sea. Tres seguidas ya estaba yo que. Pero tú ves una cosa, no hay cosa más maravillosa que tener salud y poder trabajar y andar para allá y para acá. Eso es una cosa, bueno, una bendición de la vida y del amor. Sí, pero sí. La verdad. Sí. Entonces tú disfruta mucho y aunque tú te quejes, sí quejas, pero da gracias y sé feliz. No, siempre gracias porque gracias a eso pude pagar la hipoteca de mi casa, ¿no? O sea, ya sabes, o sea, terminar de pagar mi casa. Y que no me quieren dar trabajo, los mis perros. No, es que andan perrones. Acuérdate que cambiaron mucho las cosas en la empresa. Vinieron unos colombianos a cambiar la estructura. Ya, claro. Corrieron a todos los productores. Sí, y luego ya empezaron a regresar. Y luego regresaron otra vez todo el sistema antiguo. Bueno, no, hasta este hombre. Ay, el que manejaba todo lo de las telenovelas. Ajá. Ya seguían este, ajá. Este. Ajá, sí. El que hacía las. El ejecutivo. Este, Murguía. Ajá. A él lo corrieron. Y luego ya lo regresaron. Y luego ya lo regresaron. Sí. Porque yo me lo encontré en la boda de su sobrino. Ajá. Y este, y me dice, pues, no, ya no se enteleviza. Y ahora regresó, y regresó a todos los productores. Pero, por ejemplo, Salvador Mejía, que era productor Prime Time. Sí, el estelado. La novela que acaba de terminar, que está Natalia, está de las cuatro de la. Ah, las cuatro. Cuatro treinta de la tarde. Mira, qué malvado. Oye, y aquí siempre tenemos un tema en el programa. Ay, sí. Y te vamos a decir cuál es el tema. Para que nos platiques, porque considero que eres un experto en eso. Fíjate. El tema. Ay, le va a dar miedo. El tema es, ¿cómo supera uno de chavillo haber empezado y luego tienes que hacer los señores de las telenovelas? ¿Cómo se siente y cómo se superan ese momento de que dices, puta madre, ya está la arruga, ya está de la chifosca mosca? O sea, te sigues viendo joven, pero ya, o sea, hay momentos en que ya tiene que empezar uno a actuar de persona mayor. Claro, claro. No, mira, yo tuve la fortuna de empezar, mucha habito, de hecho, conduciendo un programa de presentando videos. Ajá. Y este, y me tocaba entrevistar así a los famosos del momento en Televisa. Ok. Este, había un programa hace mil años que se llamaba TNT, que lo conducía Marta Aguayo. Y estaba la niña Stephanie con ella y también la gaviota de repente condujo, también empezó ahí conduciendo Angélica. Y este, y presentaban videos y cotorreaban. Y la productora era Carmen Armendariz. Y entonces, luego renueva el concepto y se llama Roquetería, que, Roqueterías, que era una, una fuente de sodas. Ok. Y yo atendía la fuente de sodas. ¡Oh! Y este, y había una chica en patines que es esposa de un importante ejecutivo. Actualmente de Televisa. Y este, y un elenco muy bonito. Y teníamos invitados los, los, los del momento, Alejandra Guzmán. Sí, sí. La niña Mauri que mencionaste que estaba lanzando su primer disco. Claro. Que, aparte, yo era mega fan de ella desde chiquito porque, o sea, estaba enamorado de Gracielita. Sí. Desde Mundo de Jugueta, que era preciosa. Y este, y, y gran amiga porque conozco a su marido también. Ay, es un hermoso el marido. Un hermoso de dos metros. Porque estábamos platicando con la Gracielita. Tan linda. Y estaba en sí mi marido tan grande. Y ella tan chaparrita. Es que es el llavero del marido. Es un llavero del marido. Es un llavero del marido. Pero bueno, y, 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 a, a, digo, a la Guzmán, a las Flans, a, a un montón de personajes. Sí, los que estaban en ese momento. Ajá, y presentamos los videos del momento y todo. ¡Pare! Y luego de ahí. Pero ahí todavía no empezaba Garibaldi. No, de ahí me surge. Me llega la oportunidad de estar en Garibaldi y estuve. ¿Quién te invita a Garibaldi? Pues mira, me invita una amiga que trabajaba con el gallo. ¿El gallo? El gallo Calderón. El gallo Calderón en eco. Entonces me, me, este, me dice, oye, están haciendo un casting para un timbiriche, pero tipo mariachi. ¡Ah, qué bonito, qué bonito la explicación! Y, y yo dije, ah, ¿cómo le, qué hubo le, cómo? Porque timbiriche era el grupo del momento. No, no, timbiriche. Y ya eran leyenda en ese momento. Era lo máximo. Y era producto de, de Luis Sellano también. Y este, pero yo la verdad que quería entrar a Videocosmos como conductor. Es que, es que Videocosmos era. Era lo máximo, un fin de semana. Ajá, sí. Bueno, incluso la estrella del programa era, era Imperio, la vedette esta. Ajá, Imperio Vargas. Imperio Vargas. ¿Te acuerdas? Y entonces, pero yo amaba porque tenía un montón de secciones bien importantes y bien interesantes y yo acababa. ¿Quién conocía a Videocosmos? Luis Sellano. Entonces yo quería, porque acababa de terminar mi licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Para que vean que no es cualquiera. Para que vean que es leído y escribido. Exacto. Leído y muy escribido. Y este, y entonces, este, pues, dije, pues, voy a conocer por lo menos a Luis Sellano. Porque, pues, no se me da mucho la cantada ni la bailada, nada más en la noche. Pero me quedé y todo. Y fueron nueve años. Pero que te vio y dijo, tú eres el animal. Sí, claro. Él y, y bueno, La Fontaine y Juanito Álvarez, que ya se murió. Y este, ellos crearon el grupo realmente. Claro, claro. O sea, porque Luis los, los, les dio la potestad de ellos hacer el casting. Y María era una persona muy creativa que sabe mucho de música. Y la imagen de los discos y todo fue, y, 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 y este, y se hizo una conjunción muy bonita porque justo había una exmodelo haciendo este, esta cosa de ropa mexicana, pero modernizada. Sí, la ropa la paga. ¿No era la exmujer de, de, Luis, la, la que hizo eso? No, no, ella sí veía cosas con nosotros, pero, no, no, el vestuario realmente, este, lo hizo, ay, ahorita se me acaba de ir el nombre de eso. Que también con eso, o sea, a lo mejor sí critican, ya la hemos platicado muchas, no, que no cantabas, no, es que, pero es un grupo que, a mí me sigue gustando. No, y que en su momento. Y que pegaba con la música, o sea, el concepto este de sexy. Sí, claro. No, y coincidimos con la época de que Madonna fue la primera en salir a cantar en este, en Brasier. Ajá. Y de repente estas niñas de veinte años, también, y todas con un bonito cuerpo de veinte años, y con todas sus cositas en su lugar. Claro. También salieron en Brasier. A ver, ya empieza lo nervioso. Iba a empezar otra vez. Ay, sí, que tuvo que Mayer y que no sé. ¿Qué? Sí, pero con todo respeto para las mujeres de Garibaldi que hoy están, pero los hombres se han conservado mucho mejor, ¿eh? No, 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 no. Yo a todos los hombres los veo, los hombres de Garibaldi los veo yo. Bueno, mira, Sergio, Sergio siempre ha sido muy guapo, tiene una nariz preciosa, no es operada, joven, es una nariz perfecta, la de su madre, que es una belleza esa mujer, la mamá. Y toda la familia de él es muy, muy, son muy guapos todos los hermanos y todo. Y este, y Charlie, Charlie tiene mejor cuerpo ahorita que cuando estaba en Garibaldi. No, 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 un cuerpo. No, no, genial. Y la suavidad de la piel, ay, le tocó el brazo y le digo, ¿qué? ¿pero qué te pones? O sea, está suavecito como bebé y todo. Está hermoso. Tiene una cara un poquito medio jodida, medio palomeada porque, porque trabaja mucho y no duerme bien, tiene problemas para dormir. Sí, y él tiene problemas para dormir, pero por otra parte, mira, Katia, que era la gordita, la güerita gordita del grupo. A ver, pero espérame, de hombres nada más están Charlie, tú, Mayer. Y este Agustín, ¿no? Sí, Agustín regresó ahorita, que también Agustín está guapísimo porque pues ya, ya no contamos con Javier, obviamente. No, ya sé. Ay, mi amor, pero bueno. Y luego, y bueno, de las mujeres. Y de las mujeres, oye, Patti Manterola, espectacular. No, espectacular, pero ya no está con ustedes. No, porque tiene muchos proyectos, está grabando la serie cómica esta de, del. Ah, sí, renta congelada. Esa, renta congelada, pero está lanzando nuevo material, está grabando cosas. ¿Quién está? Es de las mujeres, ¿quién está? Está la güera, que es a mí. Es Katia. Y está delgadísima Katia. Katia, ¿quién más está? Luisa Fernanda, que ha sido conductora en Telemundo y ahora está en canal de Multimedios con Charlie, conduciendo el programa de la mañana. Y este, tenemos a Paola Toyos, que también estuvo en la segunda etapa de Garibaldi, y que yo la amo y la adoro, es una buena bendición. Junto con Ingrid, ellas entraron en lugar de Patti y de Luisa Fernanda cuando se salieron. Ah, ok. Porque estuvimos juntos, el grupo original, cinco años, que eso ya es mucho. O sea, ¿quién fue de original? Fue Víctor Noriega, Sergio Mayer, Charlie. Charlie y Javier. Y Javier. Y de niñas. Luisa Fernanda, Patti Manterola, Pilar Montenegro y Katia. Ah, mira, ok. Entonces duramos cinco años juntos hasta que, este, el Tigre manda a llamar a Patti para decirle, vente a hacerla de Acapulco Cuerpo y me arrimas. Sí, claro. Y, este, y entonces Sergio y Luisa también deciden salirse, pensando que eso iba a acabar con el grupo, y que ya vamos a tenerlo. Ay, pero. Pero que envidioso. Salió. ¿Se pelearon? ¿Sí se pelearon? Digo, eso es normal, ¿no? No, no, no se pelea, no nos peleamos, pero ellos decidieron salirse porque querían acabar con la, con, con Garibaldi para, y eso es cierto, ¿eh? O sea, para que se quedara el grupo en esa, en esa gloria, ¿no? De cinco años. Pero, pues, resulta que nadie es indispensable, entraron tres personas nuevas en su lugar. Y la música, me gusta mucho a la gente. Y regresamos con el disco de La Ventanita. Ajá. Madre, o sea. Sí, padrísimo. Trabajando como negros, o sea, otros, otros. Y ganando dinero. Cuatro años. Y, pero, y viajando alrededor del mundo. ¿Y si ganaron dinero o nada más que Luis de Llano ganó? Pues, Luis de Llano ganó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Luis de Llano siempre ha ganado muchísimo dinero. Pregúntame a mí, o sea, Luis de Llano siempre ganó dinero. Tú estuviste, pues, en cachún, cachún con todos. Pero todos los productos que ha hecho Luis, Luis gana muchísimo, muchísimos billetes. ¿Y ustedes? Y nosotros, pues, hay como podemos. Y yo te voy a decir una cosa. Es muy buen productor, pero él no es un, no es manager. Es un excelente productor, pero no es un buen manager. Porque un buen manager es un Toño Berumen. Sí. Que aunque ahora está muy descalificado, este, él hizo crecer este grupo, esta boy band Magneto y Mercurio y esas cosas. Claro, claro. Este, y los metía en todas partes y los supo. Garibaldi pudo haber hecho mucho más. Mucho, mucho más. Muchísimo más. Hicimos un montón. Pero no crees que a lo mejor el propio Luis de Llano de repente ya había, como que, ay, bueno, ya. Como tenía tantas cosas que a lo mejor. No, no crees. Es que, mira, él estaba, estaba al mismo tiempo haciendo teneovelas. Él estaba haciendo muñecos de papel con el que lanzó a Ricky Martin. Ah, también. También hizo una como de la época. Hizo con algo con Mariana Garza, ¿no? Esa era la de. ¿Muñecos de papel? No, hizo una que, que estaba Mariana Garza enamorada de, de Capetillo. Alcanzar una estrella. Alcanzar una estrella. Ah, esa, esa. Y luego, pero también había, al mismo tiempo que de Garibaldi, también estaba haciendo con Paulina Rubio, Vivi Gaitán, una de época. La de, la de rock and roll. Esa. Ah, sí, sí, sí. Sí, Alexis Ayala y todo, que no me acuerdo. Ajá. Sí, era esa. Sí, algo así era como de rock and roll. Sí, o sea, él estaba produciendo, entonces no, y el grupo ya funcionaba solito porque Sí, tú ya. El día que nos presentamos la primera vez en mil novecientos ochenta y nueve, en, en, en siempre en domingo, al día, o sea, al día siguiente estaban localizando a Garibaldi para cantar en fiestas. Y los primeros que nos contrataron fueron de la comunidad judía y empezamos a trabajar muchísimos en Barnizbad, en Milá y con todo, o sea, todo, todos, nuestros dos primeros años de trabajo. Pero, Raúl, ¿qué les dijo? ¿Sí los trató bien? Porque ya es que a mí nos mató. Excel, no, con nosotros le encantó el concepto. Se portó bien. Le encantó el concepto y sabía que Garibaldi era para, para grandes plazas, entonces siempre nos llevó cuando hacía los siempares en domingo en Monterrey, en Zacatecas, en Agua, en, en, en Acapulco, en, no podíamos, no podíamos faltar, nos llevó a El Salvador, no, no, él, él sabía que nosotros éramos para masivos. Pero dime una cosa, ya pasaron muchos años, un día decide el chamaco este que hace lo del pop tour, dice, ay, pues que los Garibaldi también puede ser un reencuentro lindo de los noventas, pop tour, pero ¿qué pasa con la edad, con el tiempo, el físico? ¿Tú qué es lo que pensaste en el momento que los vuelven a llamar? Pues mira, tenía yo entre lo de la pandemia y la inactividad porque lo último que hice antes de la pandemia fue con Lúpez Tarso, este, la obra El Padre. Ándale, sí, El Padre. Que Anthony Hopkins ganó el Oscar con, con, con ese personaje, la, la obra está impresionante, si vieron la película, el, la, la, es muy interesante porque la, la produjo y la, y la dirigió el mismo autor, y yo vio la película y no le cambió ni una coma, ¿eh? Wow. No, no hizo una adaptación, no, o sea, no le cambió una coma a ninguno de los diálogos. Pero mira, Jotín subió su, su Oscar, y López Tarso su APT. Tú, subió la CTP. Ah, sí, sí, sí. ¿No? ¿O APT? Es que hay dos. Bueno, todos los premios. No, no, está divino, o sea, y, 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 fuimos a, 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 de gira con él y esas cosas estaban, los teatros llenos de aplauso, obviamente de pie para, don. Don López Tarso, ¿no? Don López Tarso. Muy bien, muy bien, fíjate que tuve la oportunidad de, de ya cuando estábamos haciendo las últimas funciones, le pedí de favor que me, que me firmara mi libreto. Ay, qué padre. Obvio. Y, y, y me dio una dedicatoria muy, muy linda y todo. ¿Se echaron sus tequinas o ya no se echaron sus tequinas? No, ya no. No, ¿sabes qué? Este, no, sí, él sí. No, ya. No, y con el triple que tú y yo juntos y todo. Pero, ¿todavía podía tequila? Sí, y comí, y comí, y comí muchísimo. Después de la función, si no se pone un atracón. Ok. No, no, no sabes, comí muchísimo. Bueno, entonces, tequilita, cena, baile, y todo muy bien. Sí, pero lo que volvemos a la transición de, 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 de galán de telenovela, que tú estuviste conmigo en mi debut. En su debut estelar que se llamaba Record. Héctor Noriega, debuta. Ajá. En la telenovela Rencor Apasionado. ¿Era con quién era? Con... Con Natalia Esperón. A la Celia. A la Celia Arámbula. Santa Marina. Y Santa Marina. Que te voy a decir una cosa. Y su servidor. Era un personaje que le habían, que le habían ofrecido a mi amigo, este, de allá de Puerto Rico, Carlos, este, Carlitos. Ay, que está de cumpleaños, este, esta semana. Carlos. Eh, el güerito de ojos azules, este, Carlos, este. ¿De la boca? No, no, el que canta bonito, este. Carlos Rivera. No, el que... Carlos de mi gran... No, es de Colombia. Ay, qué tonta eres. Ay, Lesslie. Espérame. Ay, se me fue. Bueno, ahorita nos acordamos. Bueno, le habían ofrecido el papel a él y, pues, no pudo. Y entonces, este... Dejaste pensar. El director Perrin. Perrin, estaba nuestro Rafa Perrin. Rafa Perrin. Yo ahí lo conocí a mí. Bueno, no. Este, y dicen, pues, porque yo estaba, yo iba a ser siempre el hermano de Araceli Arámbula. Pero de repente, dicen, pues, no teníamos protagonista. Oye, Víctor hizo muy bien la prueba y yo era mi primera a tener novela después de Garibaldi porque eso sí, también me preparé dos años con Sergio Jiménez. Que en paz descanse y que lo amo, lo adoro y me enseñó muchísimo. Y te trató bien, Sergio, porque tenía su premio, ¿no, Sergio? Conmigo se portó de maravilla. No, pero era... A mí me amaba. O sea, y me daba unos consejos y sí fue de la mano de él que yo pude hacer un muy buen casting para Rencor Apasionado porque yo iba para lo que me ofrecieran. O sea, obviamente, mi primera novela, yo saliendo de Garibaldi. ¿Te acuerdas que se llama Coquín? De Mejor Amigo Mío. ¡Coquín! Sí, porque él había puesto su anuncio de I Need Work. Ajá, sí, sí, sí. Y entonces dijeron, bueno, pues a ver, metan a Coquín aquí. Sí, y le daban el trabajo y se quejaba de que no le gustaba la ropa y que no sé qué. Ay, no. Y dices, Coquín, estás viendo y no ves. Muy tonta también, ¿no? Oye, y entonces Perrin dice, pues, bueno, pues ahí está. Entonces, y justo se atravesaron las vacaciones de Navidad, ¿no? Ajá. Y entonces agarra y dicen, pues, protagónico Víctor. Y yo, ay, ¿en serio? ¿Están seguros? Y fui a comprar la ropa, el vestuario, lo diseñé yo junto con la gente de diseño de vestuario. Va, uno compra las cosas que te gustan y todo, y todo muy bonito y muy elegante, porque era un niño fresa y muy lindo el personaje. Ah, tú también eras mi primo. Es que. Porque yo era prima de la. Ajá, pero, pero es que, ajá, éramos primos. Sí. ¿Verdad? La prima canallona. Sí, yo la veo. Y entonces, este, de repente, pues empiezo a grabar en el dos, tres, el tres de enero empezamos a grabar, y yo ya, este, mi mamá era Blanca Sánchez, Blanca Guerra o Blanca Sánchez. Sánchez, Blanca Sánchez. Que ya no vas a descargar. Sí, también. Tiene ella. Y este, y todo, y todo muy bien en una mansión en Polanco, y todo muy lindo. Fue para esa novela. Y todo. Ese fue tu primer protagónico. No, entonces, de repente, se aparece el señor Cobo, y dice, ¿cómo? Bueno, va a debutar Víctor Noruega, que era cantante, que no sé qué, y aparte viene de estudiar con Jiménez. Dije, no, tiene que ser alguien que le sea. Y entonces, creo que estaba fuera de México, este, Santa Marina, creo que se había, recién tenía dos días de haberse ido a Canadá, que quería pasar unos seis meses estudiando inglés, algo así, y que me lo regresan. Y, y, y me dicen, bueno, Víctor, entonces tú regresas a tu, a tu papel. Y yo le dije a Lucero Suárez, la productora, oye, pero me, yo estoy iniciando, me vas a joder la carrera, de que no pude dar el ancho. Ajá. No, pero tu personaje es coprotagónico. Le dije, pero ya habíamos anunciado que yo era el protagonista, este, y van a decir que no di el ancho. Ajá. O que no ando dando otras cosas, ¿o qué? Sí, claro, claro. Y que nunca me las han pedido. Ay, pobrecito, no, pero. Que no di el ancho, que por eso no me quedé. Claro, exacto. Pero sabes que Lucero Suárez se portó muy bien, y entonces dijo, no te preocupes, este, vamos a lanzarte conjunto con la niña Araceli Arámbula en plan súper estelar de cuatro protagónicos. Y, y así salió la, la publicidad en los, en todas partes con la foto de los cuatro. Ah, no, no, sí. Y, sí, no la, la amé por el detalle. Y, aparte, le pedí, ¿me puedes enseñar lo que grabé el primer día? Ajá. El único día que grabé como, como protagonista. Me dice, sí, por supuesto, porque te juro, Víctor, que no lo hiciste más. Y yo vi mi, mi, mi trabajo. Y me sentí orgulloso. Ay, qué padre. Y dije, ah, ok, sé que no es por mi trabajo. No me sé, de hecho, Víctor, regresas hasta el papel. Oye, pero quiero saber. Oye, pero es que Perry, el maestro Cuomo, ¿no? Sí, no, y entonces Eduardo vio el vestuario y dijo, ay, no, está todo muy bien, además cambienlo a extra large. Sí, porque mide dos metros. Oye, pero yo vuelvo a lo mismo, ¿qué pensaste ahora que te vuelven a llamar para Garibaldi cuando estaban tan jóvenes y ahora ya son todos cincuentones, ¿no? Claro, o sea, uno ve la madurez. Es, a mí, cuando ya hice, cuando hice, hasta que el dinero, no sé, padre, que ha sido lo más plus que la gente me paraba en la calle y todo. Y, este, ahí sí, ya me vi a la cara y dije, pues ya estoy hecho un señor. Porque antes sí me sentía muy juvenil. Es que no te das cuenta, ¿no? No, sí me di cuenta. Pero, oye, ya te das cuenta cuando ya estás, o sea, no ves todo ese proceso. Yo siento que de repente uno cerró los ojos, ¿sabes? Ay, güey. No, ya, ya, me convertí en un señor, en un hombre maduro. ¿Y qué pensaste con respecto a Garibaldi? Porque era de chavos, jóvenes. Entonces, otra vez llega la, esta nueva oportunidad, en noviembre llega, y me agarra, después de que, pues, me tomé como unas vacacioncitas después de la obra de teatro, luego vino la pandemia. La de Lúpez Tarso. La de Lúpez Tarso. Ay, nunca me invitaron. Y luego, y luego, no, y había hecho yo Main, triunfando con Itati Cantoral en ese musical que amo y adoro, porque es lo máximo, ese es de los musicales favoritos. Y además que el productor estaba como que se empachecó demasiado y se metió un no sé qué, un éxtasis y le quedó así, como él, se metió todo. Sí, y después tuve la oportunidad de que el productor de Main me me diera la confianza de dirigir un espectáculo de cabaret que se llamaba Malas, entonces debuté como director de actrices. Ay, qué bien. Entonces tenía mimando ocho mujeres y ya sabes cómo. ¿Quién era? Mira, la Raquel Pantos, que también ya nos dejó. Ay, sí. Estaba Arlet Terán, estaban, bueno, ¿para qué te digo? Había muchas. Y cada una de las mujeres no son fáciles, pinches viejas. La queremos mucho y que. ¿A quién? A mi Raquel, ¿no? Te dio lata Raquel. Pero. Todas me daban lata, pero yo. Alcoge tenía su genio, tenía su genio. Sí, pero yo tengo el látigo bien duro. Bueno, pero no me contestas. ¿Qué pensaste, dijiste? Yo tenía. A eso voy. Tantos años. Y ahora los cincuenta. Ahora los cincuenta. Gordo. Abotagado. Me cerraron el gimnasio. O sea, una cosa espantosa, porque de veras me veía yo y ya no era yo, ya era yo una torta ambulante con una panza y yo ya andaba como Jenina Pavón, así con mis, este, con mis. Matilongo. Sí, ya sabes, caftanes, como matilongo, no sé, sí, en caftán, yo ahí como, ya sabes, pues de, pues como todo mundo encerrado en su casa y pues, y, y, pues, perdí la forma y más bien adquirí forma de. Y tú decidiste que yo voy a comer y comer y comer. Pues es que dejé de hacer ejercicio. Y es que tantos años haciendo ejercicio. Y, sí, y me puse a armar rompecabezas. Y, ¿sabes qué? Bueno, yo ahora que tengo el problema de eso de la artritis, que ya cuando me quedé ya sin poder caminar muy bien y todo esto, la verdad es que yo también me empecé a locar porque no engordaba. Pero un día me vi y me empecé y dije, ah, no, tengo que bajar. Y ya me puse a dieta y ya bajé. Porque tú siempre fuiste muy disciplinada también con el, el ballet, que tú eras de ballet y el cuerpo natural que esta mujer tuvo en sus veintipocos. Ay, sí. Cuando cachún, cachún. Ajá. Las nalgas, las chichis, todo, la cinturita. Todo, la pierna. Sí, sí. Y aparte, tú fuiste siempre una bailarina profesional, de ballet profesional y todo. Pero bueno, entonces, ¿qué dijiste yo? Bombota, cachetes. Sabes que era una gran oportunidad que Javier buscó mucho. Este, él quería, él quería reunirse y todo. Era algo que te iba a preguntar también porque Charly también intentó hacer Garibaldi en Azteca, pero no ellos, sino como un chavo. Uno, un grupo joven y no le funcionó, es que, y vino la pandemia y nos partió la madera a todos. Claro. Y te dije, yo me dejé como ahí, como gorda en tobogán, literal, o sea, feliz y gozoso. Y estaba yo ahí rascándome mi panzota cuando me dicen malos sesentas y yo dije, ¿real? ¿Y quién, quién, o sea, Sergio Mayer es exactamente todo eso o...? Lo que pasa es que la idea fue de Paul, Paul era integrante de, este, de los chicos de Cairo. ¿En qué? El güerito. Ahora trabaja para, este, Amazon Music. Estuvo muchos años, este, también como ejecutivo importante en Sony Music. No le sé muy bien la carrera a Paul, pero divino siempre él. Y, este, y surgió esta idea de, de, de presentar el momento sorpresa con Amazon Music.com y, este, y... Pero ahí es uno. Y a Paul, a Paul Forad se le ocurrió que invitar a Garibaldi. Dijo, oye, es que Garibaldi estaría buenísimo. Y como sí se le estuvo ofreciendo Garibaldi, Javier, quería reunirnos para, para presentar en, montarnos en los noventas. Y no, y no, y en ese momento dijo, sí, vamos a romper el show del noventas Pop Tour con, con Garibaldi, y si se logra reunir, sería una gran sorpresa. Ay, qué padre. Entonces, le hablan a, a Paola Toyos, pero Paola Toyos, pues, estaba en, está en Tenovelas y trabajando mucho. Dice, bueno, no sé, pero si te comunicas con Sergio Mayer, pues, yo creo que él, él puede arreglar que todos se reúnen. Y, y luego, luego, Sergio, vio el signo de, de pesos y dólares y libras. Que no se podía vender. Sí, y hasta elefantes rosas. Lo que sea. Sí, y entonces, nos habló a todos, dijo, oigan, ahí estoy, y yo rascándome la panza bien sabroso. Comiéndome mi chocolate. Ay, 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 un tallacito gordo. Y este, y dije, a los noventas, qué padre, el espectáculo es divino. Y ahí es un elencazo, las luces. Sí, está precioso. Oye, la Arena Ciudad de México se llena con veintidós mil trescientas personas, y ya está, está sold out. Sí. Y yo, dije, me valen madres. Yo con mi bombés, bueno. Sí, porque pues tienes, o sea, años y años de experiencia de subirte a un escenario, y, y yo pensé que a mis cincuenta y pocos, este, ya, no, o sea, tenía mi carrera de actor, pero ya como cantante, y pisar un escenario, y dije, ay. Pues que me pongo la faja más apretada que encontré. Y vámonos. Le puse rubor a mis cachetes. Eso, muy bien. Y otra vez a preparar coreografías. Y, pero es que ya nos la sabemos, o sea, lo que bailé durante nueve años, imagínate. Y además tampoco eran, no era el lago de los cisnes. Digo, obviamente, sí, no, tampoco somos, este, sí, no, no. Era algo muy sencillo. O sea, es como sencillita lo que hace. Entonces, este, padrísimo, nos fue increíble en noviembre, y luego nos vuelven a, a, a llamar, y este, y yo estaba en otros proyectos grabando, estos que, que luego, este, pasan por Netflix y las otras cadenas que, haciendo cosas chiquitas, porque rechacé muchas cosas de drogas. Porque. Se produjeron estas series de narcos. Sí, no, y el contenido, y los diálogos, y, y todo, dices, ay, de veras. Y se vuelven súper famosos, pero, pues, ah, pero, pues, si las analizan bien las actuaciones, y las cosas, y la producción, tampoco es muy buena. Bueno, pero a ti no te convenció, y no te hiciste. No, entonces, estaba yo haciendo otros proyectitos más, más light, y todo así, poquito, porque, te digo que estaba pasando en Televisa todo el cambio de productores, y de cosas así, que también tuvo su crisis, y entonces, este, pues, te digo, yo estaba muy tranquilo, pero, ahora empieza el proyecto otra vez de Garibaldi. Sí. Ya como invitado frecuente al 90's Pop Tour. Y su gira de ustedes, aparte. Y que me encuentro, espérate, me encuentro a Claudio Yarto, que no lo había visto. Y que está flaquísimo. En, que no lo había, había visto en años, aparte, creo que nos llevábamos con, con los Caló, pero no éramos así, este, porque también ellos tuvieron mucho trabajo. Sí. Cuando nosotros también teníamos mucho trabajo. Pero era nuestra cosa. Pero no me llevaba yo tanto con Claudio. No, es que, ahora sí que, Claudio Yarto, era arriba las drogas, y decíamos Felicia. Sí, pero yo no me llevaba tanto, y te digo, llegó a saludarlo ahí en el ensayo del 90's Pop Tour, ay, Claudio, tantos años de no verte, se me queda viendo y me dice, pero si estás hecho un cerdo, o sea, ¿cómo es posible? No puede ser, o sea, le dije, sí, a mí también me da mucho gusto verte. Sí, y me dice, no, tienes que ir con mi doctora. Siempre así es. Tienes que ir con mi doctora. Yo estaba peor que tú, y mírame cómo he bajado, que no sé qué, que no sé cuánto, gracias a la doctora, y este, y me tuve, y me tuve maravilloso la doctora, y no sabes, tienes que ir, y me insistió, perdón, y me insistió, de, este, toda esa noche del concierto. Ajá. Y yo, gracias por decirme que, pues sí, lo que, meh, pues así, sí. Y ya estás, ya estás en la dieta. Y me fui a ver a la doctora Saret. Ok. Salazar. Y me puso, también, no, llego con la doctora y me dice, ¿tú quién eres? Ay, pues Víctor Noriega. No, tú no eres Víctor Noriega. Ay, qué bárbara la otra. No, perdóname, pero Víctor Noriega es este, y me saca una foto mía de cuando, pues hace 20 años. Es una guapura de hombre. Y todo, y digo, sí, pero Saret han pasado, doctora, han pasado, pues, 25 años de esa foto. No, algo tuvo que haber cambiado, me dice, ¿no? La gente envejece y tiene que envejecer con su cara de siempre. Claro. Tú estás transformado. Sí. Tú estás deforme. Sí. Y dice, pero no te preocupes, no te preocupes. Sí. ¿Cuánto pesado? Pues, noventa y algo, noventa y largos. Ay, a mí, y entonces, ¿pero te estás sirviendo en la dieta? La dieta me trae el régimen perfecto, me estás checando todo el tiempo. ¿No te cuesta trabajo hacer la dieta? No. Ok. No, 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 realmente, este, todo muy, muy bien. Ajá. Tomo mucha agua. Hago ejercicio otra vez. Y, y ya me está, en el último concierto de noventas Pop Tour, que fue el jueves pasado. Ajá. Ya la gente me reconoció, porque antes decían, ay, ¿a poco? No, ese no es Víctor Noriega. El gordito tiene. Sí, tienes ese, el gordito. Ajá. Sí, el de palacate y el moreno, me acuerdo, pero. Ajá. Y el gordito ese, qué chistoso está, ¿no? Ay, pobrecito. No, y en ese sí ya me reconocían y me encuentro. Oye, y por ejemplo, que te hablaran ahorita, oye, Víctor, ahora, que me imagino que ya lo has hecho, ahora vas a ser papá de tal persona, ahora vas a ser la pareja madura, o sea, ¿tú cómo lo sientes eso? No, ya, ya tuve de hija a Altair Jarabo. Ah, ya, y también que no exageren. Sí, ya la tuve de hija. Sí, porque Altair, ¿qué tiene? Cuarenta. Cuarenta. Ay, pero ese es muy chiquita, está muy mona. Se casó con un amigo de mi papá francés. Ah, ¿es su amigo de tu papá? Un muchirrijo, ¿no? Dicen. Oh, bueno. Se casó allá en los parís. En el castillo y todo, sí. Y este. Y luego entonces. Pero sí, acepto, obviamente ya no quiero ser el galán, pero también hay buenas oportunidades, César. Ébora es un galán maduro, que ha tenido protagónicos en madurez. Está gordo y cacheto. Pero tiene mucho pelo ya, otra vez. Sí, ya se puso. Pero sí está gordo y cachetón. Qué bueno que le ha dado. Ay, pero bueno, ahora porque la última vez que lo vi sigue muy guapo. Pero, pero fíjate, o sea, hay personajes, hombres y mujeres que van envejecidos como con gracia. Sí. Yo me acuerdo mucho de don Julio Alemán, que fue un señor que siempre, toda la vida se vio guapo. Ajá. Ajá. Don Joaquín Cordero también, siempre. También, muy guapo. Ay, también, súper guapo. Oye, Enrique Lizalde, tuve la fortuna de trabajar con él en una novela. Ajá. Qué alto. Yo no sabía que tenía un teatro en Coyoacán, a su nombre. Ah, qué padre. Oye, pero dicen que era muy mamuco el señor. Sí, era mamuco. Muy mamuco. Sí, era mamuco. Ahora con Susana González, adorada, preciosa. Y este. ¿Hacían de pareja de amor? Hacían de pareja. Salía de villana Sabine Musié, para variar. Ajá. Y este. Y yo entré, Peniche por alguna razón, estaba siendo un personaje, pero por alguna razón ya no pudo hacerlo. Entonces yo entré como hermano de Peniche. Ah, ok. Y este, y me enamoraba, obviamente, de la protagonista, y entonces yo tenía duelos ahí de palabras, pero, y varias escenas con Lizalde y con César Ébora, que son altos, o sea, bueno, son guapos, y todos con la voz así, entonces yo también tenía, yo también hablaba con ellos así. No, yo también me ponía a la altura y yo también hablaba un poco así. Pero quiero saber una cosa, ¿cuánto tiempo tienes de tu dieta? Apenas, voy a cumplir dos meses. Ah, muy bien. Diez kilos menos. Ay, qué padre. Ya se empieza a notar, miren. Ay, ya, ya empieza, sí. No hay arrugas. Y de la cara te cuidas, o sea, te pones cremas, o un cariñito de botox. Claro, el botox, por supuesto, al que te diga que ya no se pone botox a los cincuenta es porque es pobre, entonces, así, porque es caro. Y además dicen que es mejor ponérselo más... Preventivo. Porque es más preventivo. Yo me lo puse desde que empecé, en el año dos mil. ¿Ah, sí? Yo empecé con el año dos mil, empecé a ponerme botox, porque cuando hice Rosalinda con Thalía, la no descanse en paz, Beatriz. ¿Betty Sheridan? Sheridan, ¿no? Ay, ella tremenda. A estar en el infierno ardiendo. Ajá, ajá. Ajá. Que creo que diga eso, ¿verdad? Pero es que así era la pinche vieja. Ajá. Y este, no, me insultaba por todo el back, porque me ponía yo nervioso, estaba Thalía hermosa. Ay, ¿qué te decía? Y era mi segunda novela, y de veras, yo estaba que no podía decir nada. ¿Por qué dices tan claro? Me trababa, horrible. No, no, Thalía intercedía por mí de ya, Betty, me lo pones más nervioso, no ves que está meándose en los patalones el niño. ¿Qué te decía? Horrible. No, ni insultos. O sea, en Tolvac, o sea, ¿sabes? El Tolvac es, o sea, que abren el micrófono desde cabina, y todo el foro, o sea. Sí, es que dicen que si era, era cabroncilla, ¿no? Era una pelada. No dicen, yo soy tesigo. Yo también trabajé con ella, en Esmeralda trabajé con ella, luego en otra novela que iba yo a empezar, también iba a estar, pero qué bueno que ya no. Ay, Dios. Y te pedía que exageraras y... Y era muy así, toda cartonada, y así. No, eso yo no, ¿qué te pasa? No, no, yo de pleno en sí llegué un par de días llorando a mi casa de, no sirvo para esto. No, 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 pinche bien. O sea, gracias a Dios, mi siguiente novela fue Mujeres engañadas, y me dirigió... ¿Sabes lo que es Sergio Jiménez? Sergio Jiménez. Ah, Sergio Jiménez. Y entonces, pues, me volvió a subir el ánimo, hice escenas bien bonitas, y este, y todo. Pero, ¿te acuerdas en Rencora Pasiona? Yo actuaba bien, pero te... Tú cuentas la anécdota de por qué me vestía yo de gris. Ay, Chihuahua. ¿No te acuerdas? No, a mí, cuéntame, cuéntame, cuéntame para que lo recuerde. Porque te dije, mira, pues, estoy empezando y no soy buen actor, entonces, este, pues, me voy a tener que vestir de gris todos estos días para ayudarle a mi personaje a estar en depresión, y que se note más la depresión, y yo siempre me he fijado mucho en los vestuarios de mi persona, de que los... Ayudan los vestuarios. Por supuesto. El cómo te ves en la cámara te ayuda mucho. Sí, claro. ¿Y yo qué te dije? No, no, te reíste mucho porque... Pues sí, me reí. Porque fui muy sincero, o sea, de que decías, ay, muy duelo, era yo un bebé. Pues sí, este, pero son cosas que te ayudan. Oye, pero a ver, ¿qué se siente? Porque me imagino, no te pregunto a ti, porque tú eres famosa. No, pero ¿qué siento? Pero tú, ¿qué sentiste? Digo, también tú, pero cuando empezabas, de repente, una escena con Enrique Lizalde, decías, ay, güey. No, 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 ya para cuando llegué a actuar con Enrique Lizalde, ya tenía más experiencia. Más callo. Y te dije, yo me paraba hasta de puntitas porque era bien alto. Súper alto. Y esa era Ébora, también tiene buena estatura. Oye, pero no... Y a postura los dos. Así de que de repente no te ha tocado el que te tapa la luz, te tapa la cara. No, 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 no. O sea, siempre se han portado contigo bien. No son como tú. No, yo no. No, ningún actor me ha hecho ninguna jalada. Porque sí hay, ¿no? Pero yo a ti te ha tocado. Hay gente mala, pero a mí, no. Aparte, pues siempre tuve la suerte de ser protagonista y coprotagonista. Exacto. Entonces, este... Eso fue muy lindo. Eso siempre juega mucho a tu favor. Oye, después no viste a Sheridan así de... Lo que hice, tonta. No, se murió. Se murió. No, sí, ya sé, pero digo, ya después cuando te vio que eras ya... No, 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 no soy recoroso en ese sentido de, ay, le voy a demostrar. No, lo hago por mí. Yo tenía que mejorar por mí. Y te digo, a la siguiente novela que fue con Sergio Jiménez, me levantó muchísimo el ánimo. Y... Has estado muy bueno en el telenovela. Oye, sí. ¿Te has dado cuenta? Sí, no, no. Buenas historias. Le has triunfado mucho. Buenas historias y todo. Y gracias a Dios, porque sí, sí, me apasiona mucho el estar actuando, ¿no? O sea, he estado haciendo villanos. Me han matado varias veces en varias novelas. Ok. También de villano, este... Oye, ya en telenovela, ¿también ya actuaste en Gordito? No, no, de lo último que hice en televisión, te digo que se me canceló el proyecto. ¿Antes de la pandemia? Sí, antes de la pandemia, y creo que fue un inicio de temporada de, como dice el dicho. Ah, ok, ok. Pero no, Gordi, no trabajaste en televisión. Pero sí, ese capítulo... Fíjate que en Gordi, ya estaba un poquito medio Gordi cuando hice Peregrina. Un poquito cachetón, ¿no, Gordi? Porque hice ejercicio, pero sí se me necesitaban un poquito los cachetes. ¿Le necesitaste a la comida con fervor? No, yo no como mucho, pero el ejercicio, no, el ejercicio es importante, hacer caldo. No, pero pues no, si tú comes, si tú comes cosas que te van a dar hacer carbohidrato, pues... Sí, o sea, es que el pan, sí soy débil por el pan. Ah, eres panero. Ahí está la cosa. Y es de las cosas que dejé de comer ahorita. Claro. Bueno. Pues sí. Oye, ¿y cine también has hecho, no? Sí, claro, estuvimos en la Berlina... Berlina de Venecia, oye, en Los Osos de Berlín también, con... ¿Dónde quedó la bolita? ¿Es en serio? No es cierto. No. ¿Dónde quedó la bolita? O sea, obvio no, que la repiten a cada rato. Pero mira, son esos churros, que la verdad, los ve uno en la tarea. Sí. Te quedas, te quedas, te quedas, te quedas, ese, la de, que acabas de decir, el grupo este de Toño Berlina. Magneto también hizo su película. Y todos los... Pero esa no la pasan tan seguido como la de la bolita. Sí. Y tienen los sultanes, llegan y... Ay, sí, sí, ya, ya me borré. Sí, con Felicia Mercado, con Muray, que ella murió también. Muray también. Con este, con nuestra diva, esta infante, Sonia, infante. Sonia, infante, claro. Mi amigo Tony Bravo. Ay, mi Tony. Mi Tony adorado, que lo amo. Tony estaría refugiado allá en Puebla. Sí, pues ya es de allá. Con todo el ruido de la hija y todo lo que pasó. Sí, qué fuerte. No, y fuimos hermanos en una novela, Tony y yo, y de ahí nos hicimos muy amigos. Ay, es genial. Oye, ¿y cómo te cayó a ti lo de Javier Ortiz? ¿Y cómo te pasó? Sí fue... Sí fue muy duro porque nos reunió para hacer una fecha en Guatemala, donde no fue Sergio ni Charlie, porque tenían broncas con Javier. Entonces, pero sí fue Pati, fue Luisa, fue Katia, fui yo, fue Adrián, Irueste, que también fue parte de Garibaldi. Ok. Y entonces, este, pues cantamos ahí muy padre. Metió un chico, Carlos, Carlos Anaya, que es conductor muy conocido en Guadalajara, muy guapo. Ajá. Y este, y, 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 y dimos la presentación esta en, 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 en Guatemala, y ahí fue, pues, nuestro último trabajo juntos. Y, y, y él siempre quiso aprender otra vez el proyecto de Garibaldi. Entonces, sí nos duele mucho, le estamos dedicando siempre la banana a él, la canción. Ajá, ajá. Pero yo me doy cuenta que, por ejemplo, Charlie, ¿cuánto tiempo tiene de que están neciando y neciando y que es Garibaldi? ¿Y qué podemos hacer Garibaldi? Y bueno, yo voy a hacer un grupo. Y luego tuvo problemas con el nombre y ya ves todo. Si le puso B, L, G, E, o algo así, ¿no? Ajá. Pero ustedes, con ustedes ya no, ya no se, ¿tuvo problema? No, de hecho, Sergio Mayer es el que está viendo todo eso porque el nombre es de Televisa. Yo sé. Pero yo, pues, tenemos permiso, según yo. No, sí, aquí nos dijo Sergio, aquí acaba de estar Sergio con nosotros. Sergio dijo que ya había. Arreglado eso. Con Televisa. Pero sí, Sergio, los dejo opinar y todo, ¿o Sergio? Impone mucho Sergio, este, obviamente, si se va a producir un show y tenemos que estar listos, hay ensayos programados y se tienen que pagar el coreógrafo y se tienen que pagar el lugar de ensayos. Claro. Eso no te lo regalan nadie. O sea, no me llegues tarde porque es un. Se tiene que hacer vestuario, obviamente. Y todo. Y hay una planificación. ¿Charlie no se mete? Opinamos, sí, opinamos. Ok. Ahora. ¿Charlie viene aliviado ese aspecto? Sí, pero a lo que voy. ¿Quién es la cabeza de todo esto? En este momento es Sergio. Ok. Sí. Y está bien también. No, debe, debe haber una cabeza. Claro. Sí, por supuesto. Y Sergio tiene experiencia como productor de solo para mujeres. Lo hace bien. Lo hace muy bien. En todo esto. Sí, bien, te digo. Él sabe eso. Es que, bueno, vende hasta lo más invendible lo vende. Se vendió él mismo como diputado. O sea. Oiga. Llegó a la cámara. Sí. Por cierto, no nos tienen tan. O sea, se enojaron. ¿Por qué? Me puso en comentarios. ¿Qué? Se viste a Sergio Maynos. Tiene el derecho también de venir. Y me puso una señora. Presumes tu amistad con Sergio. Yo nunca presumí nada. Sí es mi cuate y todo. Pero ¿por qué no voy a negar? Ay, pero es lindo Sergio. Eso es buena gente. No, no es malo. Es buena onda. Sí. Bueno, si les cae mal, pues les cae mal. Tiene. Pero no sean gachos. Tiene también lo que era mi Sergio. Se le va luego la boca. Mira, yo puedo opinar de él porque trabajé en Garibali cinco años. Y la verdad, era un grano en el culo. Aquí yo dependiendo. ¿Por qué? No, si tienes un acto en Sergio. Las ladillas le huían. ¿Por qué hacía eso? Imagínate, las ladillas le huían. Porque él ladillaba las ladillas. Oye, pero ¿a quién era el más tranquilo? Yo creo que el más tranquilo era Charlie. ¿No? ¿Charlie se quedó súper aliviando? No, Javier. Ay, ¿no has visto a Charlie hambriento? ¿Y sin fumar? Eso sí. Se transforma en algo, ¿eh? ¿Pero sigue fumando? No, ya no. Sí. Sí, ¿verdad? Y si no come, no lo quieres ver. ¿Me pone? Así yo soy igual. Ah, ok. Nunca se pelearon ustedes por algo así. Sabes que yo trabajé nueve años en Garibaldi con Charlie y jamás nos peleamos. Yo con Charlie siempre me llevé bien. Y con Sergio, sí. Ay, no, con Sergio era agarrón de tiro por viaje de cualquier cosa porque eres una ladilla. Un grano en el culo. Y ahorita, ¿cómo están? Igualito. Sí, que se tiene una ladilla y un grano en el culo. Pero lo quiero, ya. Debo estar viendo como si nos ve, mi señor. Lo quiero. Pero es de los que está. Pero es que el paso era así. Sí, sí, sí. No, 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 no. Pero no sé qué. Sí, ¿verdad? Sí. Ay, ya sé cómo. Sí. Sí, eso es horrible. Eso es muy horrible. Ay, regrísate a la Cámara de Diputados. Ya no, ya no vas a estar en la Cámara. Jefe de Gobierno. Oye, pero entonces a ti no te ha pesado, entonces este cambio, yo te veo bien, te veo, te veo contento, te veo muy excelente. Sí, o sea, estoy, el, la oportunidad de volver a pisar un escenario y tan importante con, gracias a Ari Boroboy y a todo ese equipo de noventas Pop Tour, que tengo que decirlo y agradecer, porque de veras, gracias, 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 gracias. O sea, yo ya no me imaginé a mis cincuenta y pocos. Este, volverme a subir a un escenario y es, y no es cualquier escenario y es, y no es cualquier producción, es la producción. Fíjate. Sí, claro. De los noventas Pop Tour. Platicaba con, con Sergio, eh, hace poquito, que estábamos en un programa, y entonces le estaba diciendo a Sergio que, 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 que sentía, ¿no? Porque. ¿Qué sentía? Que digo, que ahora están nuevas generaciones, o sea, ahorita de Garibaldi ya es muy probable que te digan, mis papás escuchaban Garibaldi. Ajá. O sea, ya, ya por la generación ya es más probable. Muy probable. O sea, eso hasta, en una de esas, alguien muy precoz que diga, mis abuelitos escuchaban Garibaldi, ¿no? O sea, imagínate ver qué padre que varias generaciones te estén aplaudiendo. Pero mucho del público que va a ver, eh, de los, el noventas Pop Tour, es gente de nuestra edad. Sí, pues sí, claro. Sí, 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 ya hay rampas, ya hay este oxígeno, este, vacunas, ¿no? No, pero, pero da, o sea, el volver a pisar un escenario para, para nosotros los actores, y, es, es increíble. Pero, pero, como cantante, es diferente al cien por mente. No es lo mismo ser cantante que ser actor. Y yo he tenido la fortuna de hacer las dos cosas. Ay, eso está padrísimo. Y ahorita, proyecto de teatro, algo así, ¿qué tal? No, estoy, ahorita rechacé una serie bastante buena, que se empezó a producir, porque mi tiempo tiene que ser totalmente para Garibaldi. Oye, a Margarita está viajando mucho. Y va a haber giles. Sí, no, ahorita vamos a Monterrey. Oye, ¿y la expresión de gana y todo eso? O sea, ya quedaron bien claros como va a estar. Sí, porque, porque, Bobo tiene el presupuesto para Garibaldi, entonces reparte entre los, este, los que somos y estamos. Y para la gira, me imagino que Sergio se va a hacer. Sergio se va a hacer cargo, obviamente, de, porque, pues, hay más, es el productor, y, pues, los productores siempre ganan más. Pero no es problema. Tú ganas diez pesos, tú once, tú veinte. Ay, a ver si me invita, porque quedó de invitarme a la arena. Y ya, pues, ya no me dijo nada. Es que no nos dan tantos boletos, ¿eh? Sí, porque me dijo, sí, te voy a invitar. No, no nos dan tantos boletos, o sea, me, este, esta vez nos dieron dos. ¿Cuándo es la, la siguiente, la siguiente? Pero no sé si, no estamos confirmados, pero a lo mejor sí, porque es el veinticinco de noviembre. Ah, bueno. Aquí. Y la de ustedes, o sea, ya el show de Garibaldi, el concierto de Garibaldi, como para cuándo. Te digo, el quince, estamos, el quince de septiembre cantamos, damos el grito en Whisky Luke al Estado de México. Ah, muy bien. Y también salieron en la fiesta mexicana. Bueno, van a salir. Vamos a salir en la fiesta mexicana de Televisa. Y en la de Milenio TV. Muy bien. No, Milenio TV, espérate. Sí, sí, es Multimedios, ¿no? Multimedios, Multimedios. Sí, es Milenio, es que está medio menso. Y este, y también tenemos este, programado un festival del taco y da michelada en Los Ángeles en octubre veinti, veinti año. ¡Ay, qué padre! Órale. No, pues ya tiene más. Ya como Garibaldi. Sí, ya solitos. Sí. Eso me gusta. Pero no, 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 con los noventas pop tour, el, estamos el sábado, este sábado, en Tijuana. ¿En qué lugar? Este. Sepa Dios. Pero usted que vive en Tijuana. El diez. Sí, no, métanse ahí al Instagram. Este sábado diez estamos en Tijuana. Pero no es de, es de los noventas pop tour. Es del noventas pop tour. También vamos a Monterrey, padrísima plaza. ¡Ay, qué padre! Con noventas pop tour, este, el siete de octubre. ¡Ay, qué padre! Luego nos vamos a El Salvador y a Guatemala con noventas pop tour también. Ajá. Y también tenemos, este, otras dos fechas. Una es Acapulco en noviembre. ¡Ay, qué rico! Y hay otra más, pero no me acuerdo cuál. Oye, pero qué padre, pues va a estar trabajando mucho. Sí, gracias a Dios, este, es, te digo, sold out. Y tampoco cobran tan barato. No, no, no son baratos, la verdad, los boletos del pop tour. No, no, no. Tú y todos de Garibaldi. No son baratos. No cobran tan barato. No, pero no somos tan caros tampoco, como, no, como antes, no. También ha cambiado eso, ¿no? Sí. No sé, es que, bueno, estuve muy alejado de, de, del mundo musical durante muchos años. De hecho, el reencontrarte con todos tus compañeros otra vez de, que hacíamos giras para festivales de radio. Luego la Coca-Cola nos contrató, este, para hacer la rocola, Coca-Cola, íbamos a muchas ciudades. Íbamos también en elencos, este, varios. Y, entonces, en los aviones para siempre, en domingo viajábamos con Chayanne, con todos ahí hechos. Y, ahora, echando desmadre en el avión. Claro, bien padre. Y, este, y era bien, bien, bien bonito. Y, este, entonces, reencontrarte con ese mundo es lo mismo que cuando llego a Televisa y veo a mis compañeros actores, porque también. Claro. Ya he sido hijo, tío, papá, este, de todo, de todo el mundo. De todo. Y tú te encuentras a todos. Fuimos primos tú y yo. Fuimos. Ya casi se nos acaba el tiempo, pero antes. Ya se nos acabó. Pero antes quiero decirte algo. Sí. Que Sergio, eh, dice que va a ser la serie, ¿no? De Garibaldi. Sí, quiere hacer. ¿Vas a estar ahí? No, obviamente él quiere como contar la historia de Garibaldi y todo, y sí ha estado documentando cosas. Y hay muchísimas anécdotas que contar. Ya me prometió que yo vaya a ser a Mario La Fontaine. Podría. Me lo prometió, me lo prometió. Tendrías que engordar un poquito más. Ah, eso es lo de México. Y estudiar un poquito a Mario, porque, porque Mario es un personaje muy peculiar. Sí, no, Mario. Lo conocen perfecto y es un personaje muy, muy peculiar. Pero entonces tú sí estarías de acuerdo que se cuenten cosas. Sí, sí, de, de, de hecho ya le, le, le firmé el release, que se pase de todo. Ay, qué padre, sí. Y les darían una lana a ustedes, quiero yo pensar. Sí, yo creo que sí, se vende productos. No, pues si ponen la firma, si no son los gratis. O sea, para que aparezca tu nombre y todo eso. Uh-huh. Oye, ya se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Ay, muy rápido. Ya no podemos platicar más, pero yo lo que quiero es que nos des tus redes para que las personas. Sí. Te escriban, te digan, te critiquen, te feliciten. Todo, todo en lo que aparezco, estoy como Víctor Noriega así. En Instagram. En minúsculas, en Instagram. En Facebook. Arroba, Víctor Noriega, en Facebook, Víctor Noriega. Twitter también. Y Twitter también es Víctor Noriega. Muy bien. Me adelanté mucho porque hay un chico que toca jazz, que es de origen, este, filipino, viviendo en Vancouver, que es un talentazo, y que también se llama Víctor Noriega, pero él es oriental. Ah, qué tal. Sí. ¿Cómo estás, Víctor Noriega nada más? Sí. Mira qué guapo. Sí. Era yo. No, no. Siempre ha sido muy chulo. Yo subo muchos TVTs. Ajá. No, vas a lograr otra vez. Pero ya voy a volver a subir fotos. Y te vas a ver más joven, te vas a ver muy bien. Claro. Todo padrísimo. Y cómo vas a estar haciendo ejercicio más. Ya, estoy de vuelta. Miren, miren, vengo en shorts y voy a ensayar. Se va a ensayar el perro. Con los. Claro. Bueno. Con los garibaldis, ¿no? Ya tus generales, manes. Mis generales. Arroba San Luis Jorge con Z al principio y Z al final. Ahí vamos, ahí puedes tú escribir. Suscribas, es bien importante. Y también, si puede tomar una copia de pantalla o una foto de ahorita que estamos en vivo. Y compartirla y ponga ahí que nos vean para que seamos más. Ay, bueno, está bien. No lo regañe. No, es que no ching. No, no sé. Ah, qué verdadero. Y muchas gracias a todos los que se han suscrito. Ya somos cinco mil doscientos. Ahí vamos despacio. Nos hemos puesto un solo peso porque si hubiéramos pagado así como hacen muchos de sus cosas chuecas, ahorita seríamos como treinta mil públicos. Pero nosotros vamos derecho todo. Oigan, yo, yo no se les olvide que lo sigo esperando en el Teatro Enrique Lizalde, ahí en Coyoacán, y este, a ver mi monólogo, show, conferencia, mágico, cómico, musical, que es como darle sentido a tu vida, o hashtag, uy, me duele pero me río. Y luego, en Twitter, y en Facebook, soy Rosita Pelayo, en Instagram, soy Pelayo Rosita, y en Twitter, no, en TikTok, soy Rosita Pelayo diecinueve. Y no se les olvide ir a ver a la Pelayo, está todos los viernes. Los viernes a las ocho y media, pero en el Bajo Mundo es mejor conocido como La Pelaya. La Pelaya. La Pelaya. Oigan. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Ya se ve a bailar. Gracias a ustedes. Ya te vas a ir a ensayar. Me voy a ensayar porque tengo que tener ese show. Y a pelear con Sergio. A pelear con Sergio. Ok, perfecto. Bueno, mis papaya, ya has visto, ya has visto, ya has visto. No, muchas gracias. Gracias a todos los públicos.